¿Qué pasa con los empleados? En sus hogares como parte de la cuarentena por el coronavirus El 41% de quienes respondieron a una encuesta de la consultora de auditorías A Dijeron que estaban acelerando la automatización de sus negocios Para prepararse para el mundo post-crisis Al momento de esta noticia se registraban en Estados Unidos 3.300.000 solicitudes de subsidios por desempleo Hoy, 5 de abril de 2020, ya son al menos 9 millones Mientras que en Inglaterra llegan a 477.000 los solicitantes de la correspondiente asignación El costo humano es el aspecto más trágico de esta crisis No solamente en términos de pérdidas de vida Sino también el número de puestos de trabajo en riesgo Dice Steve Kruskos, de la consultora E Algunos sectores ya están experimentando este cambio Como el sector de ventas minoristas En donde se puede suplir a los vendedores y cajeros por aplicaciones web Y también los puestos de lavanderías, del sector agrícola o de fábricas de neumáticos Ya han sido automatizados en un 15% al menos Es hora de que te des cuenta de que esto es un ataque directo Hay sobradas evidencias de que el coronavirus no es letal E incluso algunos sospechan que ni siquiera existe La cuarentena es entonces el pretexto Para expulsar a misiones de trabajadores del mercado Esto es un golpe Un zarpazo para imponer una dictadura corporativa global Te dejo el enlace de la fuente en la descripción del video Gracias por ver este video y por compartirlo